Una cajita que mi hija me pintó cuando cumplí 43 años. Todavía la tengo ahí al lado de mi burro. YouTube. Yo creo que... The name of love. Por amor, pues casarme. Híjole, me gustaría ser trovador. Pues poder ser un buen padre. Yo creo que todos aspiramos a ser buenos padres. Cualquiera de Shakira. En estos momentos a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.